Hola a todo el mundo, hoy es un día muy importante para todos los hombres de todo el mundo y es que si eres hombre, hoy 19 de noviembre es tu día, es el día internacional del hombre. Probablemente esta es la primera vez que muchos de vosotros escucháis que existe el día del hombre. Por este motivo, siendo hoy esta fecha tan especial, hago este vídeo para que tanto hombres como mujeres sean conocedores de este evento que debería tener mucho más impacto en nuestra sociedad. Así que sin más preámbulos, empecemos. ¿Cómo surgió el día internacional del hombre? El primer fundador del día internacional del hombre fue Thomas Oister, un profesor de educación de la Universidad de Kansas City, Missouri, Estados Unidos. El 7 de febrero de 1991, Thomas se juntó con dos amigos suyos, Jim y Gary. Juntos se plantearon en crear un día para agradecer a los hombres por todas las contribuciones de estos en la sociedad. Pero no fue hasta el año siguiente, el 7 de febrero de 1992, que se celebró por primera vez el Día Internacional de los Hombres. Este primer evento reunió a un pequeño grupo de hombres y mujeres para plantear las primeras cuestiones sobre los hombres, que fueron las siguientes. Promover un día para celebrar el respeto hacia todos los hombres de todos los tiempos, anteponer la salud física y mental de los hombres como tema principal e informarse de las cuestiones de los hombres a nivel internacional. Este último punto fue mayormente trabajado e investigado por el profesor Thomas. Los eventos más celebrados fueron el del 7 de febrero de 1993 y el del 7 de febrero de 1994. Para el Día del Hombre de 1993, Thomas escribió un folleto donde exponía sus ideas e invitaba a otros a unirse al evento. Y es que la celebración de 1993 no solo reunió a personas estadounidenses, sino que también reunió a personas de Francia, Inglaterra y Australia. A lo largo de ese día se les ofreció conferencias y debates sobre la salud de los hombres, los mitos masculinos, el hombre en la literatura y temas como el ataque al hombre. Por otro lado, el Día del Hombre de 1994 no solo se celebró en Estados Unidos, sino que se celebró por primera vez en Canadá, Australia y Malta. Después del éxito que tuvieron los eventos de 1993 y de 1994, Thomas, quien fue muy perseguido por grupos de mujeres que defendían que el Día del Hombre era innecesario porque invisibilizaba los problemas de las mujeres de ese entonces, decidió que el Día del Hombre de 1995 se celebraría en Toronto, Canadá. Desgraciadamente, el evento en Canadá no tuvo el éxito que se esperaba, por lo que poco a poco la celebración fue perdiendo el interés en la sociedad. ¿Pero por qué se celebra el 19 de noviembre y no el 7 de febrero? El caso es que en 1999, el profesor de Historia de la Universidad de las Indias Occidentales de Trinidad y Tobago, Jerome Chiloxing, revivió el Día del Hombre. Por ello, decidió cambiar la fecha del 7 de febrero por la fecha del cumpleaños de su padre, es decir, el 19 de noviembre, fecha con la que hoy en día se celebra el Día del Hombre. Este cambio no gustó en algunos países del mundo, por lo que algunos decidieron celebrarlo el 19 de marzo, coincidiendo con el Día de San José. Aunque aún no está aceptada por la ONU, hay otras organizaciones suplantadas a esta que sí que la promueven, como es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Además de contar con el apoyo inicial de la directora del Programa de Mujeres y Cultura de la Paz de la UNESCO, la señora Ingeborg Reins. Actualmente, dos de las fundaciones que más trabajan para las cuestiones de los hombres son la Fundación para la Paternidad, That's Four Kids y la Fundación International Men's Day del Reino Unido, aunque existen muchísimas otras más. ¿Qué objetivos promueve? Los objetivos que promueve el Día del Hombre son promover modelos masculinos positivos, celebrar las contribuciones positivas de los hombres en la sociedad, centrarse en la salud y el bienestar de los varones, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género, poner en relieve las discriminaciones contra los hombres y, por último, crear un mundo más seguro y mejor. ¿Pero cuáles han sido las cuestiones que se han tratado estos últimos años para el Día del Hombre? Pues así resumidamente, ofrecer a los niños una mejor infancia, luchar por una vida más larga y feliz, dar a conocer las opciones de los varones en temas de reproducción y luchar para detener el suicidio masculino. Además de mantener a salvo, homenajear y trabajar para los niños y los hombres. Abajo os dejo un mapa interactivo de la OMS donde podéis elegir vuestro país para poder comprender por qué se han tratado estas cuestiones de los hombres a lo largo de estos últimos años. ¿Pero qué cuestiones se tratan este año? Este año se han propuesto marcar una diferencia positiva entre el bienestar y la vida de niños y de hombres, promover conversaciones positivas sobre hombres, virilidad, masculinidad, entre otros. Además de concienciar y recaudar fondos para organizaciones benéficas que se encargan de solucionar todas estas cuestiones de los hombres. Por lo que en la caja de descripción os dejo los enlaces por si queréis conocer cuáles son las organizaciones que se encargan para las cuestiones de los hombres. ¿Qué relación tienen el BAM y el Movember? Para los que no conocéis el BAM y el Movember se trata de dos eventos que han promovido de manera masiva las cuestiones de género desde el punto de vista de los varones. El BAM son las siglas de Being a Men, ser hombre en español. Este movimiento fue promovido en Londres por el South Bank Center. Allí se dieron charlas y actividades para ayudar a reevaluar la comprensión de los hombres sobre qué significa ser hombre hoy en día. Por otro lado, el movimiento de Movember, formado por las palabras moustache y november, que en español sería algo como el bigote de noviembre, se trata de que los hombres se dejen crecer el bigote a lo largo del mes de noviembre. La intención es crear conciencia sobre los temas de salud de todos los hombres del mundo, desde la salud mental y la prevención del suicidio masculino hasta el cáncer de próstata y el cáncer testicular. Este movimiento fue creado por la fundación del mismo nombre, Movember, la cual es oficial en más de 21 países en todo el mundo. Y ya para acabar, quería mencionaros que hace unos días encontré este manifiesto masculinista para este día del hombre, el cual también os dejo en la caja de descripción para que puedas consultarlo y me podáis hacer saber en los comentarios qué puntos estáis de acuerdo y qué puntos discrepáis o qué añadiríais vosotros. Aunque yo tengo unos apuntes personales para este manifiesto. Primero, que no se discrimine a los hombres del momento por los errores que cometieron los hombres del pasado. Segundo, que se deje de estigmatizar a las mujeres automáticamente como víctimas y a los hombres automáticamente como victimarios. Y por último, que se normalice el día del hombre como se normaliza el día de la mujer, ya que los hombres también tienen todo el derecho de luchar por sus derechos y de intentar cambiar los problemas que también sufren en su día a día. Y es que tú como hombre también eres una pieza clave en esta sociedad. Compártelo con tu hijo, con tu marido, con tu padre, con tu tío, con tu abuelo, con tu nieto, con tu amigo, con tu pareja, con cualquier hombre del mundo para que hoy sepa que hoy es su día. ¡Feliz día a todos los hombres de todo el mundo!